Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Y pues en esta ocasión En esta ocasión pues les quiero enseñar estos dibujitos que he hecho de animales Aparte de que me gustan los animales, también me gusta dibujar Y no soy un gran artista, la verdad que no Pero pues me encanta hacer esto, me encanta dibujar, me encanta Para pasar, ahora si que luego cuando tengo un tiempo libre a hacer dibujitos Y pues aquí se los pongo, espero les guste Y pues ahí ponganme en los comentarios como me quedaron, si quedaron bien, como los ven ustedes Pues ahora si, comencemos Y pues comenzamos con el primero este Este especie como de alacrancito Este lo saqué de mi imaginación, la verdad que para que yo haga algo así como que de la imaginación Un dibujo muy bonito, no me salen muy bien Tengo que estar viendo yo otro Para que me salga pues más o menos parecido Y pues vean aquí está, este me gustó bastante Este como tipo alacrancito Este si lo hice de mi imaginación Pues empecé a hacer líneas y como que le vi parecido Y dije pues es un alacrancito Y así lo dejamos Y pues me gustó, me gustó bastante este Este si me gustó bastante Y el segundo El segundo es este, miren No sé si lo recuerden ustedes Que es este Esto fue, este dibujo lo hice ya hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Yo creo que unos Tendrá unos 15 15 años, un poquito más O algo así recuerdo Como les digo a ustedes No sé si se acuerden Que hubo una exposición En el centro histórico De la ciudad de México Hubo una exposición De Que tomaban fotos con animales No me acuerdo ya el nombre Pero Si ya tiene bastante Y pues Fijé en una de las fotos Que estaba Y pues de aquí saqué el dibujo Tiene todavía Apenas empezaba A como que agarrar medio tex Por eso los dedos me quedaron Un poco raritos Y las sombras Las sombras todavía no las hacía muy bien No, no hacía muy bien las sombras Pero de todos modos me gustó bastante Me gustó bastante como está Y pues seguimos con el Que Por así que con el que sigue Este otro Este me gustó bastante Que es Que Pues es una persona Con cabeza de jaguar Está muy hermoso Y este es el otro Que trae cabeza de águila Está hermosísimo Este es el que más más Me ha gustado Este también ya tiene bastante tiempo Que lo Fue cuando empezaba a dibujar Que ya tiene bastante tiempo Que empecé a dibujar Y este Lo hice ya también hace como unos 15 a 16 años Si no es que hasta tiene un poquito más Estos dibujos Los hice en el año 2004 A 2005 Después les empecé A poner ya fecha Mis dibujos A estos todavía no les ponía fecha Pero este fue en el 2004 2005 Este si me acuerdo Perfectamente que Y me acuerdo por un trabajo Que entré Y tenía esa edad Que me acuerdo Muy bien Y por eso Me acuerdo que fue en el 2004 2005 2005 Estos Y el que sigue Es este perrito Este perrito También Me faltó también Bastante detalle Pero pues practicando Pues se va a lograr Hacer muy bonito Dibujo ¿Verdad? Pues si me gustó De todos modos Me gustó bastante Como quedó Ya ahora viéndolo Pues más ancho Un poquito más Más ancha la cabeza Y pues ya hacerle El pelito Un poquito más 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 Que se le vea más Como si fuera pelo No nada más Como unos rayones Pero de todos modos Me gustó bastante Si está muy bien Para mi verde Si está bien Hay gente que dibuja Más bonito La verdad Si hay gente Que dibuja más bonito No estoy diciendo Que yo dibujo Bien perrón Bien bonito Pero de todos modos Me gustó Me gustó bastante Como quedó Y pues Estos son de animales Tengo más dibujos Mucho más dibujos Tengo pero Pues ya no son animales Si quieren que se los enseñe Los demás dibujos Puedes ponerme En los comentarios Y se los pongo En un video próximo Y también ahorita Revisando unas cosas Encontré Este otro dibujito Este Lo encontré también Pues es de animalitos De conejitos Pues este Este lo hice para alguien Para una personita Ahí está Este de dos conejitos Me gustó mucho Me gustó Casi no coloreo yo Los dibujos Por eso no me sale Muy bien Iluminados Porque la verdad Que yo siempre Los hacía lápiz Por eso Este Por eso Este color Según yo Los coloré Pero no No está muy bien Que digamos Porque yo siempre Lo que dibujo Lo dibujo blanco y negro Y este otro Este otro perro Pastor alemán Este lo hice Con pura Pluma azul Con pura tinta azul Quería A ver si podía hacerlo Con pluma Sin borrar Sin nada Y pues Más o menillos Ahí me quedó No me salió Muy bien ¿Verdad? Pero porque Fue con pura pluma No se borraba nada Pero los rayones Los rayones Para hacer sombras No me salían bien Todavía Esa técnica No la perfecciono Esa técnica Todavía no la perfecciono Para que me salga bien Las sombras Las luces Y todo eso Pero pues así Lo dejé ya Pero pues Si Si Quedó más o menillos Este perrito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues espero que les haya gustado este video De verdad Muchas Muchas gracias A todos ustedes Que están suscribiendo A todos los que comentan Comparten Pues muchas gracias A todos ustedes Pues ahora sí Nos vemos en la próxima Bye Bye